En sesión extraordinaria la mañana del miércoles 1 de febrero fueron posicionados los nuevos representantes por dos alumnos ante el consejo. Estos fueron electos en comicios de diciembre pasado por parte de la comunidad estudiantil. El rector César Guesada Vacto, junto a la vicerectora académica Amarilis Borja y administrativo Ramiro Ordóñez y demás miembros del máximo organismo universitario, dieron la bienvenida a nuevos integrantes que estarán en funciones un año, dentro del periodo 2016-2017. También a las nuevas y nuevos representantes ante este honorable consejo universitario. Una tarea, yo creo, muy noble la que ustedes van a cumplir en este consejo universitario porque como su nombre indica representantes al consejo universitario o al co-gobierno, significa que ustedes son parte de las decisiones que vamos a tomar acá, siempre en beneficio de la institución. Para mí es una alegría el hecho de que cuando se dio la transformación en las leyes universitarias, quienes deben ser los atajos, los representantes de los estudiantes, a los organismos estudiantiles, sobre todo al co-gobierno, sean los mejores alumnos. Ustedes están aquí en condiciones de los mejores alumnos porque tienen que adquirir requisitos de excelencia, de excelentes alumnos para ser miembros del consejo universitario. Por lo tanto, creo, firme y bien que estoy súper convencido de que todos los aportes que ustedes dan en este consejo universitario, pues siempre van a agradecer la universidad. Y también, como estudiantes, siempre te dan a ustedes, y como lo tienen cada uno de los miembros del consejo universitario, la libertad de decidir lo más conveniente para la institución, porque ustedes están en la capacidad y libertad de decidir lo mejor, que crean conveniente en el momento de votación. Dos de los nuevos integrantes destacaron el compromiso al ser parte de este organismo. Bueno, mi compromiso como representante del consejo universitario sería dar a conocer lo que son las inquietudes de los estudiantes, velar por lo que ellos necesitan, lo que ellos desean, y sus quejas también, porque uno como estudiante conoce lo que los estudiantes necesitan. Entonces, ese sería mi aporte con ellos, sacar adelante la universidad, porque necesitamos avanzar más, estamos en una categoría B, pero necesitamos un futuro, estar en una categoría A. Representar muy bien a mi universidad y como estudiante, pues los derechos que ellos merecen. Ellos depositaron en mí el gran honor de su voto y confianza, pues ahora estoy aquí presente en el consejo universitario para representar su voz y todas sus inquietudes que ellos tengan. Pues defenderemos todos los beneficios que debe tener un estudiante en favor de la universidad.